Ramón Ayala. ¿Qué pasó, compas? ¿Qué pasó? Vayan a verme, a saludarme. Espérate, espérate, espérate. Salúdenme antes que estoy en vida. Párame ahí. Sonaste como el compa Ramón. ¿Relacionaste el compa Ramón con Ramón Ayala por lo cachetón? No, no, no. El compa Ramón habla diferente. No, espérate, espérate. Paren prensas. Noticia de último momento. ¡Eh, espérate! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! Paren prensas. Noticia de último momento. El zorrillo comparó a Ramón Ayala con el compa Ramón. Dijeron que son iguales cachetones. Eso es noticia. Paren prensas. ¡Eh, no, 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 no! El compa Ramón no es cierto, ¿eh, compa Ramón? ¡Eh, no es cierto! Yo no dije eso. O sea, yo hice la voz así, gruesa, como la tiene el compa Ramón. A ver, ¿cómo la tiene el compa Ramón? ¿Qué pasó? ¡Buenas tardes! Eso parece este... ¿Cómo no? Aquí andamos. Parece el perro Bermúdez. No, creo que no. Tiene titita. No me lo va a creer, mi mamá. ¡San bombazos! ¡San la gente! ¡Perro Bermúdez! Oye, sí. ¿A poco el perro le copió al compa Ramón? ¿Pero el compa Ramón no era como comentarista de fútbol? ¿Cómo no lo has visto como era? ¡Tirititito, nada más! Estamos aquí, vamos con los whatsappasos. ¿Así le hace? Sí, ¿cómo no? Metió el whatsappaso ahí donde las arañas hacen su nido. No me suena como el compa Ramón así. Sí, va, ¿cómo no? ¡Ya se fue el calor! ¿Ustedes qué opinan? ¿Y vino el frío? ¿Es una buena interpretación de Zorrillo imitar al compa Ramón, sí o no? Deja tu comentario. ¿Cómo no? Está diciendo así, diciéndolo así. ¿Qué hace el compa Ramón? ¿Qué dice? ¡Ya se fue el frío y llegó el calor! No, el compa Ramón dice esa ausencia de calor. El frío es ausencia de calor. No la aprendes nada, en serio. A ver, ¿qué otra palabra dice? ¡No me lo va a creer mi mamá! Otra, a ver, otra. ¡Vaya, vaya! ¡Tacubaya! ¡No te digo yo, Galán! Es cierto, ¿verdad? A ver. ¿Qué ondita con el pandito? No, eso es eso yo también. No, pues... ¡Súbele! Ese es Pato. Ese es Pato. A ver. ¡Ah! ¡Aquí su compa Camasagua! Ese es que Luis. Ese es Luis. No puede ser. ¡Abrazos, abrazos y besos y apapachos! Esa es la chilanga, vale. Oye, pues sí, ¿cuál? Una frase muy... Lo más importante, ¿no te lo aprendes? Lo más importante es el compa Ramón. ¡No anden ahí de holiscos! No, no. ¡No, dale! ¡No! ¡Pásenme unos taquitos! Bueno, sí, a veces... No, 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 dice eso siempre. ¡Ah, hijo, eso! No, pues dice... Se te acabó el corrido. ¿Dónde está Zorrillo? ¿Qué son estas horas de llegar? Bueno, eso sí también lo dice. ¡Vas a ver, Zorrillo! ¡Le voy a decir a tu mamá! Bueno, eso no dice. Pero... ¡Ah, hijo! ¿Con qué? No. ¡Con ganas, mis compas! ¡Que la gente se hace de una pistota en nada! ¡Me lleva la chiquita González! ¿Qué es lo que sacan, hijo? ¡Con Dios por delante! ¡Que nada te espalte, mi compa! ¡Que nada te espalte! ¡Que nada te espalte! ¡Ah, Simón! Sí, sí. Lo más importante es que tú lo sabes, pero ahí estás con las mirongas. Sí. Ahí estás con las mirongas. Lo más importante... ¡Quiero unas Kawasaki! No, puede ser. ¡One, two, three! ¡Ah!